¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Todo! ¡Bajá, Tommy! ¡Bajá Tommy! ¡Bajá! ¡Bajá, Tommy! ¡ century! ¡Ycomi! ¡Rulja, catalán! ¡Huh! 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 ¡Barán! ¡Venezuela! ¡Widen la pilota! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, suba, 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 ahora, ahora. Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. ¡Eh! ¡Eh! Todo, todo. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. ¡Cala vos, cola, cola! ¡Dale, tío, dale, tío! Ahora vamos a subirlo dentro. Otro, dos. Tira los perros. Tira los perros, vamos a tirar. Suelo ahí. Suelo, suelo, suelo. ¡Alto, vamos a, total! ¡Largo, largo, largo! Ahí va. ¡Suspe, tío, una, una, tío! ¡Alto, uno! ¡Vamos, una, sí, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Ya, ya, uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡ 종iat! ¡¡Vuelva para la leche,listas! ¡Acercate! ¡Acercate, dale! ¡Acercate, dale! ¡Acercate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pancho! ¡Gracias! ¡Gracias, Pancho! ¡Adiós! ¡Felota, vamos, por favor! Levantamos y salimos, salimos para adelante y todo, dale. ¡Dale! 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 ¡Subilo, subilo! ¡Subilo, subilo! Subieron los chips. Vamos acá... ¡Voy a ver con las patas, muchachos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Uno, diulo! ¡Uno, diulo! ¡Jato, tato! ¡Dale, Fargo! ¡Dale, Fargo! ¡Dale! ¡No, ¡Dale! ¡Dale, Fargo! ¡Dale! 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 ¡Dale, Foto! ¡No te pasa! ¡Vamos! ¡Aquí el Fiorim, Fiorim! ¡Ese! ¡Ese! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Santi, no te has pegado porque te confundes con la rameta de arena! ¡Susate un poquito del palo! ¡Arriba! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, salen, salen! ¡Eh, dale! ¡Toto! ¡Floro! 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 ¡Reco! ¡Floro! ¡Floro! ¡Vamos, tenemos! ¡Ven! ¡Anda! ¡Floro! 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 ¡Floro, David! ¡Habro bajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abajo, ahora sí! ¡Más abajo, más abajo, hermano! ¡Ya se ha ido! ¡Pero es seguro que no se compren! ¡Pero, ahora sí, pero! ¡Sí, así, así! ¡Pero, ahora sí, así! ¡Pero, ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arco! ¡Sí, sí, sí! ¡Arco! ¡Arco! ¡Sí! ¡Hazón la luz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cercate! ¡Bien! Cero, tienes que ponerle la bola, dale! ¡Ah, ah! ¡Bien! 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 Cerca, cercate! ¡Cercate! Y un paro por amigo. Caminada, Carlos, pasa adelante. ¡Charlos! ¡Anda, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Venlo! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Toto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El 19! ¡Cero! ¡Foguelas barro! ¡Zach지! Cero, cero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Suscríbete! No sé si vos, vos, sin falta, Juanjo, Juanjo Listo Dale a Santi, dale a Santi Quero 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 Quero-fuera allá VENDA 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 WOMAN VENDA 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 Da Calongo un poco eh ¡Gol! 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 ¡Seg! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Solo! ¡Maru! ¡Gracias! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Pues Lula! ¡¿Que poner ahora?! ¡Cuantos! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Pegado ahí, chiqui! ¡Pegado ahí! ¡Pegado ahí, chiqui! 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 ¡Pegado ahí! 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 ¡Pegado ahí ¡Gracias! ¡Gol! 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 Es falta de arte! ¡Debo estar, quedarse! ¡Mig mia! ¡Migus! ¡Tyriler! ¡Vaya, tiene gracias! ¡Ya está ahí! ¡A very very, very very! ¡A dryfield! ¡ shelter! ¡ITTLE INCELLievement! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sosa! 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 ¡Estoy de lado, bludo! ¡Sosa! Se nos va a perder la pena. Hay un saber. ¡Franc! ¡Franc! Ahora sí, juegue el Tommy. ¡Ahhh! ¡Franc! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!